...con un espectáculo que de antemano estaba garantizado pero lamentablemente nos quedamos con la gana de ver espectáculo, con la gana de ver fútbol porque imperó un poco más la agresividad, imperó un poco más la violencia y quizás la desmedida fricción que se había manifestado desde un comienzo del partido ¿Qué nos dejó el fútbol del partido? Es decir, ¿qué idea nos deja una semana del inicio del campeonato? Bueno, alguien se anima, que creo que se sigue asentando es una muy buena presentación en tierras colombianas ahora llega acá, gana el clásico, mira esa entrada esa entrada es totalmente innecesaria, los grandes detrás, ¿no? Y bueno, ¿quién va a la cobertura? ¿Quién se queda? ¿Quién va detrás de él? ¿Quién va con el otro? Sobre todo en las pelotas paradas se manifestaba mucho ese detalle entonces alcanzamos a percibir que aún los jugadores están tratando de entender el libreto del argentino Piazza Tendremos declaraciones también de Osvaldo Piazza aquí en Golos de Nación y en instantes estaremos con Juan Javi hablando de este partido con una crónica especial de lo que fue la jornada en Arequipa con Cámara siguiendo a Alianza Lima y a Universitario de Deporte Es cierto que por un lado de repente los equipos recién comienzan salen de pretemporada tanto Alianza como la U bastante exigentes, ¿no? y algo que tenemos que aplaudir es que físicamente aparentemente estaban muy bien tanto Alianza como la U, corrieron mucho en la altura y lo cual no es cosa fácil, ¿no? pero digamos, como funcionamiento de equipo y al margen de la violencia que apuntamos en un instante cuando no era violenta la falta era así, por ejemplo, ¿no? no habían jugadas, digamos, continuas, seguidas no había una... más que idea de juego, no había una continuidad en el juego y no decíamos que fue bonito, ¿no? simplemente que el aprieta ruede rápidamente y no pasaba nada simplemente se... cosas como esta cuando había una violenta la falta era un empujón de repente no muy violento pero se cortaba el juego a cada minuto centro en el cual me parece que Guadalupe tenía la ventaja para llegar a conectar pero sabemos que aún Guadalupe no está todavía capacitado como para llegar y acomodarse y conectar y aprovechar un juego aéreo que le venía muy cómodamente para él quizás en otra situación pudo haber sacado más ventaja la U en ese avance ahí prácticamente Guadalupe se sentó encima de Basombrío, ¿no? vamos un poco, Martín, ¿cómo se salvó la cancha? intentó jugar con tres en el fondo Palachi, que es en... ¿Gualdir Sáenz? expulsión, ¿no? según lo que se manifestaba dentro de... de la situación era que Gualdir Sáenz había hecho un gesto obsceno ya tenía tarjeta María hacia el juez de línea el señor Manuel Neira quien inmediatamente llama al señor mayor al árbitro del partido le informa la situación y inmediatamente es expulsado ya luego en la crónica escucharemos los testimonios sobre esta acción claro, porque hay que decir que no ocurre nada simplemente el juez de línea llama al árbitro el árbitro se acerca al juez de línea y le saca la roja a Basombrío así pero de todos modos de repente una llamada de atención hubiera sido insuficiente y esto lo decimos pensando en lo que ocurrió después, ¿no? los ánimos se caldearon hubo más de un expulsado hubo cinco en total y eso como que destapó el mal ánimo que hubo para jugar de repente y de alguna forma fue contraproducente que Valdir fue expulsado porque se ciñó demasiado al reglamento de repente el árbitro esa es la expulsión de Puma Carranza que fue también advertida por Mayorga una entrada fuerte de Carranza y ahí se produjo la expulsión el remate de Puchungo Yáñez que un poco se está convirtiendo en el mariscal de campo el equipo de Alianza Lino es el hombre por donde circulan los balones y se trata de un poco distribuir hacia los delanteros las pelotas y ese segundo lo explicaba Pinto trata y a través de Puchungo generar la mayor capacidad de fútbol de esta Alianza Lino la entrada fuerte de Guadalupe frente a Juan Carlos Bajalar que además de obligarla intuitamente me parece que es censurable por lo menos la prueba está en cómo terminó Juan Carlos Bajalar con todo el torino hinchado pero hemos bien dicho Pedro es creo exacto esto y en fin cuántas veces hemos terminado allá Guadalupe en ese sentido no nos creemos en el futuro de Guadalupe pero hay que tener un poco más de calma ahora yo sigo sin entender bastante tiempo después en determinado este encuentro ¿por qué fue tan violento? ¿qué pasó? se pelearon en el avión se quitaron el hotel uno llegó tarde no comieron ¿qué pasó? es que no entiendo salvo que le haya tenido una cuenta pendiente con Bajalar y de repente está confundiendo el término temperamento con agresividad no, pero ya no hablo de Guadalupe hablo en general de todo y aquí defunsa a Yañez la justificación según el árbitro Mayorga es que va a pelear una pelota y aparentemente golpea un jugador de la U que no se reconocerá en el video pero igual me parece una exageración expulsar a otro jugador por una jugada tan tibia como la que protagonizó Puchungo Yañez me parece que si eso se pasa se produce en el campeonato tira bajo un clásico y la tribuna puede ser bastante feroz como pasó con Torres por ejemplo por ejemplo en el Nutristal o sea por una expulsión por el equipo vamos a parar un rato para ver el único momento valioso este partido yo no recuerdo el tiro libre así de Jai Gantus ¿alguien recuerda? yo si me acuerdo pero no fue gol ah no pues bueno remate de larga distancia que lo hemos visto remate de larga distancia pero esto ha sido un golazo tuve un golazo parecido pero un jugador de movimiento ¿no? contra Bolívar de La Paz claro y La Paz y de la altura también el gole de larga distancia le recordamos a Jai Gantus sin duda ¿no? un clásico hizo dos Miranda va a recordarlo también claro pero este no pero no el tiro libre se lo vamos a preguntar Jai Gantus va a estar con nosotros en unos minutos que haya un clásico en Arequipa entonces creo que también los arequipeños merecían ver más fútbol ¿no? hay algunos que piensan que el clásico por ser clásico tiene que ser con patadas y cosas por el estilo yo creo que es una mala concepción por lo menos es un partido de fútbol así que es un partido porque es un partido justamente clásico eso es comprensible además esto es un deporte de contacto físico pero hizo algunas variantes entró entró Cotito luego también entró Gómez entró Carrión que de alguna forma lo de Cotito sí fue digamos bastante pobre aún se le puede entender tiene apenas 17 años quizás lo que nos toma fue lo de el chico este Gómez ¿no? otra roja creo ¿no? o sea segunda María segunda María para Marco Churris y llegó el final creo que las fichas de la gente al final del partido fue porque justamente no hubo el espectáculo que la gente esperaba hubo mucho entusiasmo que hubo en Arequipa por el partido porque en fin se jugaba un clásico no es usual que se juega un clásico en Arequipa entonces había entusiasmo de la gente la prueba está en la cantidad de público que asistió al estadio pero lamentablemente se sintió mortificada se sintió mal la gente porque al final no recibió el espectáculo que ellos esperaban eso eso es básicamente ¿no? yo creo que estamos comenzando el año en fin la próxima semana comienza el campeonato este era el primer clásico de la región expulsado